hola cras sean bienvenidos acá a mi casa josefredos.cero donde nadie la visita y nadie le habla pero bueno vámonos al código pero aquí vamos a primero a teletransportar los si teletransportar como están viendo aquí wey aquí vamos a ver una serie de cosas interesantes como que es la foto de mi vida aquí este brother aquí uno puede comprar cosas hablar con ellos hacer cositas bla 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 ya mucha mucha madera de gallo wey que demoraste mucho wey tengo que hacer el código wey suéltame 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 eso suéltame ok así que vamos acá vamos por acá atrás por acá atrás por acá atrás Por acá atrás, aquí, aquí estás Y vamos a meter Este código que encontré En otra región, ok Pero recuerden que Son códigos que estoy Probando, wey Este código lo estoy probando Ok, presente Si no funciona, pues Esencialmente sea de otra región Ok, código no valio Se demoró un poco, pero posiblemente Funcione en otra región, ok Así que vamos a probar este Que también es Este código actualmente Todavía está funcionando Pero Vamos a ver cuánto tiempo llevo aquí Ok, ok Perdón, perdón, perdón Ok Ya me pasé, wey Esto es un cero Y un signo de dólar Ok, así que probémoslo Probémoslo y me tiene que decir Código Ya canjeado ¿Qué quiere decir eso? Que el código actualmente Todavía está funcionando Pero Solo para las personas Que no lo han utilizado Así que Crash Espero les haya ayudado Y nos estaremos viendo Con más y épica información Diariamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!